Hoy es 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Señor, que bueno Señor es estar en tu presencia, que bonita oportunidad Señor de encontrarme contigo, que bello es escucharte, que bello es alabarte, al igual que Pedro, no me gusta en muchas ocasiones el camino que debo recorrer para aspirar a la santidad. Por eso Señor, con toda la sinceridad de mi alma, con mucha fe y esperanza, te busco en la oración para suplicarte me concedas llegar a percibir tus sentimientos, para conocer a fondo tu corazón. Que el centro de mi oración Señor seas tú, no tanto mis problemas, no tanto mis dificultades, que mi centro Señor seas tú. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo estas preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Evangelio de Mateo capítulo 16, del 13 al 23. Creo que lo más importante que suena en esta mañana, el eco que hay que tomar desde el texto del Evangelio, de esta meditación, la expresión, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y aquí seguramente puedo, puede ser como el resumen del mensaje, del contenido del Evangelio. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y creo que, porque seguramente muchos, pues comenzamos a ser cristianos así como así, ¿no? No, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso es lo más bonito. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Se comienza siendo cristiano porque comienzo a recapacitar tanto tiempo perdido. ¿Cuántos de ustedes no han estado seguramente en un encuentro, en un retiro, en donde el Señor les habló? Y donde usted y yo seguramente hicimos propósitos, quiero ser tu discípulo, pudiésemos decir como Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, para ti quien soy, te dice hoy el Señor. Y seguramente la respuesta viene saliendo del corazón, ¿no? Él es mucho más de lo que puede aparecer en un libro o en los rumores que digan por ahí, ¿no? Mucho más que eso. En Jesús hay una riqueza que apenas puedo imaginar, conocerlo realmente es en el fondo un don del Padre, algo que llega hasta el fondo del alma, que ilumina toda mi realidad. No sé, por eso tenemos que decirlo con gran fe, esperanza, con cariño desde lo más profundo. Señor, enséñame quién eres. Esto no puede ser como un fenómeno, el conocer al Señor no puede ser como un fenómeno repentino, de la noche a la mañana. No. Esto es de madrugadas, de vigilias. Así como va saliendo el sol poco a poco. Así como se va inundando la tierra de esa luz y de ese calor que lo van acompañando. Es cuando tú sales de tu oscuridad y le permites al Señor que llene la luz, con su luz llena el corazón. Y Pedro tenía ya pues una idea de Jesús, pero poco después de su profesión de fe. Todo cambió. Todo se iluminó. Y por eso Pedro, ante la pregunta de Jesús le dice, tú eres el Hijo de Dios. Confiésalo hoy. Proclámalo hoy. ¿Y en dónde estás? María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Men por favor. Sonido de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.